Música Os invito a tener vuestras Biblias abiertas en Mateo capítulo 6 estaremos meditando aún en esta serie sobre el Sermón del Monte en concreto sobre el Padre Nuestro y en concreto en esa quinta petición en el Padre Nuestro perdónanos nuestras deudas perdónanos nuestras deudas vamos a orar al Señor, vamos a pedir su bendición Señor, te rogamos que realmente no sea solamente una oración sino una realidad en los corazones de todos los presentes perdónanos nuestras deudas Señor porque esa deuda enorme, inmensa nosotros no podemos cubrirla acudimos a tus pies, a tu misericordia, a tu perdón, a tu gracia imploramos tu misericordia Señor para cada uno de los que estamos aquí sabiendo que somos pecadores y que tú eres un Dios santo perdónanos nuestras deudas en el nombre del Señor Jesús Amén Vivimos en una época dominada por las deudas no voy a hacer que levantéis la mano en los que tenéis deudas porque os pondría en un compromiso y muchas de esas deudas nos las podríamos haber ahorrado, ¿verdad? cuando uno piensa ¿por qué me metí donde me metí? y a veces cosas innecesarias fruto de la presión de nuestra sociedad de nuestro ambiente materialista y tenemos que pedir un préstamo para aquel viaje y para cambiar de coche o para cambiar de televisor y al final acabamos pidiendo un préstamo para cubrir el préstamo y etcétera, etcétera y yo diría que salvo una hipoteca para comprar un piso que también hay que estudiarla muy bien porque nadie lleve ese dinero en el bolsillo la palabra del Señor nos advierte que no nos metamos en deudas no os metáis en deudas nunca vivid por encima de vuestras posibilidades seamos buenos administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos dice Proverbios 22, 26 no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas si no tuvieres para pagar ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? al contrario, la palabra del Señor nos invita a vivir libres de esas deudas con menos pero durmiendo tranquilos y eso es lo que agrada al Señor ahora bien, hay otro tipo de deuda esa sería en la que podemos incurrir si no administramos bien nuestro dinero pero hay otro tipo de deuda que podemos adquirir una deuda que te deja mucho más intranquilo la deuda que viene a causa de un delito esa es otra deuda, ¿verdad? si te has metido en una pelea o en un robo o en un fraude y tienes que pagar una multa o una fianza o indemnizar a alguien si no pagas tu deuda las cosas se complican más aún y la justicia va atrás de ti y puedes acabar preso y hermanos esta es la deuda que hemos de tener en mente cuando estamos leyendo el Padre Nuestro perdónanos nuestras deudas no son deudas de aquel que ha sido mal administrador de lo que Dios ha puesto en nuestras manos son las deudas del delincuente las que tenemos delante de Dios porque Dios es un Dios santo y justo y tú y yo le hemos ofendido con nuestra vida con nuestras palabras con nuestra actitud cuando el Padre Nuestro dice perdónanos nuestras deudas se refiere a esa deuda una deuda legal con Dios Dios nos ve a ti y a mí como enemigos como delincuentes espirituales que hemos desobedecido su autoridad que hemos transgredido su ley que hemos blasfemado su nombre y ahora tienes una inmensa deuda pendiente con la justicia de Dios esa deuda es la que debiera quitarte el sueño no sé si has dormido tranquilo esta noche o no hay problemas que nos quiten el sueño si no tienes saldada esa deuda con Dios no debieras dormir tranquilo ninguna noche debieras estar profundamente preocupado porque esa es la deuda que quieres ver saldada tu deuda con Dios y esa deuda nuestra empezó en el Edén en el Edén se estropeó todo ¿verdad? es fácil echarle la culpa a Adán y Eva bueno si Adán y Eva no hubieran pecado bueno por tu pecado también si tú hubieras estado en el Edén lo hubieras hecho peor que Adán y Eva en el Edén se rompe todo en el Edén disfrutamos de intimidad con Dios de comunión los unos con los otros el matrimonio perfecto duró apenas 6-7 versículos en la historia de la humanidad lo tenían todo unidad con Dios unidad el uno con el otro disfrutando de las bendiciones del Señor en el Edén todo se rompe todo se desgarra en primer lugar se daña la relación de Adán con la tierra leemos en el Génesis que a causa del pecado la tierra te producirá espinos y cardos y trabajarás la tierra con el sudor de tu frente antes para Adán trabajar en un deleite trabajar el huerto en un deleite y producía fruto y ahora a partir de este punto ganarse el sustento supone un reto Adán trabaja la tierra pero produce cizaña y la cizaña ahoga el trigo y produce cardos y viene la sequía y las plagas se comen la cosecha y el trabajo es penoso y cuesta traer el sustento a casa y esto está presente en el Padre Nuestro nos damos cuenta de como el Padre Nuestro está poniendo en las manos de Dios peticiones que reparan el Edén que reparan nuestra comunión y nuestra cercanía con él en el Edén la relación de Adán con la tierra se rompe y que oramos en el Padre Nuestro el pan nuestro de cada día dánoslo hoy Señor confiamos en Ti a causa de nuestro pecado hay penurias en nuestra vida pero confiamos en Ti que Tú eres el dador Tú eres el que provee para nosotros en el Edén también se rompe la relación entre Adán y Eva como decía el matrimonio perfecto duró pocos versículos enseguida llega el pecado y se echan las culpas los unos a los otros la mujer que tú me diste me dio a comer se cubren con hojas de higuera se cubren de Dios pero se cubren el uno del otro se avergüenzan el uno del otro entra el pecado en escena y nuestras relaciones personales se rompen desde entonces hay problemas entre padres e hijos esposo y esposa hermanos en la iglesia y esa inquietud también está presente en el Padre Nuestro confiamos en el Padre Nuestro en nuestro Señor que Él es el que restaura nuestras relaciones personales perdónanos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores el perdón entre nosotros está presente también en el Padre Nuestro pero sobre todo en tercer lugar en el Edén lo que se rompe es la relación con Dios se rompe la relación entre el hombre y Dios Adán y Eva sienten vergüenza sienten temor ansiedad ¿hay temor en tu vida? ¿cuántas formas puede adquirir el temor ¿verdad? temor a la muerte temor a la ruina temor al hombre temor a la enfermedad todos los temores tienen su origen en el Edén la primera vez que aparece en la historia la palabra temor Adán ¿qué haces escondiéndote? oí tu voz y tuve miedo ahí está el origen del temor cuanto más separados de Dios estamos más temor en nuestros corazones cuanto más cerca de Dios estamos menos temor en nuestro corazón somos como niños pequeños que de golpe se dan cuenta en el parque ¿dónde está papá y mamá? cuanto más lejos más temor cuanto más cerca desaparece el temor así con nuestro Padre Celestial es la separación de Dios lo que engendra el temor en nuestros corazones Adán y Eva se vieron separados de Dios y tuvieron temor y temor de su justicia porque sabían que eran pecadores se daña la relación del hombre con Dios se rompe Adán y Eva sienten vergüenza temor ansiedad quieren cubrirse con hojas de higuera y esa petición espiritual también está presente en el Padre Nuestro cuando oramos no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal perdónanos nuestras deudas nos damos cuenta entonces es que en el Padre Nuestro lo que estamos haciendo es reconocer la grandeza de Dios reconocer nuestra pequeñez y poniendo todas las cosas en sus manos sabiendo que Él es el único que puede restaurar todo lo que nuestro pecado ha estropeado Él es el único que puede restaurar la relación entre Dios y los hombres Él es el único que puede salvar la distancia entre el cielo y la tierra Él es el único que nos puede abrir de nuevo las puertas del paraíso para volver a recuperar la intimidad que teníamos en el Edén con Él y los unos con los otros es un grandísimo canto de confianza al Dios todopoderoso y con estas peticiones el Padre Nuestro reconoce que Él es grande y el único que puede y nosotros somos pequeños débiles frágiles recordamos que hay seis peticiones en el Padre Nuestro tres expresan la grandeza de Dios oramos por la grandeza de Dios oramos por su gloria por su nombre por su voluntad por su reino y estas tres en las que estamos ahora meditando expresan nuestra pequeñez nuestra necesidad la primera ya la vimos el pan nuestro de cada día danoslo hoy necesitamos de sustento material cotidiano que proviene de Dios y vamos a estar meditando este domingo y el domingo próximo con la ayuda del Señor de las otras dos que expresan nuestra necesidad espiritual perdónanos nuestras deudas líbranos del mal así que a modo de resumen si os gustan los acrósticos todo se escribe con P en el Padre Nuestro recordamos nuestra pequeñez y nuestra pequeñez viene con estas tres peticiones oramos por pan perdón y protección el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdón como vamos a estar meditando en esta mañana porque tenemos una deuda espiritual con Dios que solamente Él puede pagar mediante su perdón y el domingo próximo oramos por su protección porque somos frágiles débiles en un mundo lleno de pecado así que empezando con la primera perdónanos nuestras deudas perdónanos nuestras deudas es la primera petición sobre nuestra necesidad espiritual es la quinta ya en el Padre Nuestro la primera sobre nuestra condición nuestra debilidad nuestra fragilidad espiritual perdónanos nuestras deudas nuestras deudas con quién contigo Señor deuda de qué índole espiritual nuestra deuda espiritual contigo porque te hemos ofendido un Dios santo hablamos de la deuda del pecado de la deuda que ha producido nuestra ofensa nuestra rebeldía y necesitamos perdón reconocemos esa deuda y pedimos perdón aquel al que hemos ofendido parece bastante obvio pero vale la pena repetirlo pedimos perdón a aquel a quien hemos ofendido el perdón es una transacción sabes cuando estás sentado en la mesa y dices me pasa la sal primero es que no tienes sal si tuvieras sal no la pedirías me pasas la sal y el otro te la pasa y te sirves lo mismo hacemos con el perdón el perdón es una transacción yo pido algo que yo no tengo y que necesito de ti me perdonas y debemos pedir perdón de forma clara y dar perdón de forma clara el rencor y la amargura viene porque ni hemos pedido perdón de forma clara ni hemos otorgado perdón de forma clara pero es una transacción me perdonas por lo que te dije ayer si te perdono tiene que ser pedido y dado pero es evidente pero lo vamos a repetir es algo que yo no tengo y estoy solicitando ¿a quién? a Dios y al prójimo porque hay esa doble dimensión del pecado en primer lugar vertical ofendo a Dios por tanto pido perdón a Dios y Dios me perdona pero en segundo lugar horizontal ofendo a mi hermano y pido perdón a mi hermano y mi hermano me perdona estarás pensando es muy obvio David pues en nuestros días hace falta recordarlo porque hoy día nos hemos tragado esa inmensa mentira de que existe algo llamado perdonarse a sí mismo ¿y qué es eso? por más que busques en la Biblia no lo vas a encontrar perdonarse a uno mismo no existe tal cosa en la Biblia ni en ningún teólogo serio no es más que es un truco psicológico de nuestros días para encasillarte y dejarte metido en tu orgullo el resto de tu vida sí, sí ya sé que Dios me perdona mucho y que mi hermano me ha perdonado pero es que no me lo puedo perdonar a mí mismo tate patatas con tomate y te quedas ahí los próximos 20 años 30 años amargado eso se llama orgullo no hay otra palabra porque cómo vas a poner entre comillas cómo vas a poner en duda el amor el perdón de Dios y aún de tu hermano que de corazón te está perdonando y el Señor deja claro en su palabra el perdón hacia ti pero tú no te puedes perdonar a ti mismo claro porque tú estás por encima de Dios ¿verdad? orgullo no existe tal cosa como perdonarse a sí mismo orgullo sin más si tienes el perdón del Señor y tienes el perdón de tu hermano al cual has ofendido de tu esposa de tu hijo quien sea estás perdonado estás perdonado ya tienes todo el perdón que necesitas porque el perdón es algo que pides y se te da no es algo que tú fabricas para ti es algo que pides y se te da tú no lo tienes lo pides y se te da pidamos perdón demos perdón y si no te sientes perdonado el problema no es que te tengas que perdonar a ti mismo el problema es que tienes que pedir perdón de nuevo por ser orgulloso a Dios y a tu prójimo ¿recuerdas la parábola del hijo pródigo? le pide la herencia a su padre que insulto ¿verdad? básicamente le está diciendo para mí como si estuvieras muerto dame lo que es mío y se va y se lo gasta en amigotes en juergas en prostitutas en borracheras dice a un país lejano y acaba trabajando en una pocilga dando de comer a los cerdos no tiene ni que comer que quiere comerse las algarrobas de los cerdos y ahí es cuando el amo le dice no las algarrobas son para los cerdos no son para ti ni las algarrobas de los cerdos y cuando está en aquella situación algunos de nosotros tienen que llegar hasta ahí para darse cuenta de que necesitan a Dios quisiéramos ahorrarle a algunas personas ese viaje penoso ¿verdad? pero algunos hasta que no están en la pocilga mendigando algarrobas no se dan cuenta de que necesitan a Dios y estando en esa miserable condición entonces es cuando vuelve en sí y dice si los jornaleros en casa de mi padre tienen pan ¿yo qué hago aquí? iré y le diría a mi padre padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo tenme como uno de tus jornaleros menos mal que la parábola está escrita en el siglo I porque si estuviera en el siglo si este joven estuviera en el siglo XXI diría ahí en medio de la pocilga ay ya sé que mi padre celestial me perdona porque es misericordioso y sé que mi padre terrenal también si voy a la casa pues me va a perdonar pero es que yo no me lo puedo perdonar a mí mismo y ahí se quedaría en la pocilga 20 años más ridículo ¿verdad? vuelve en sí y lo que hace es pedir perdón a Dios y a su padre se acerca y recibe el perdón de forma maravillosa que está articulando su discurso y su padre no le deja acabar dice que va corriendo y le abraza y dijo mi hijo estaba muerto y ahora está vivo hagamos fiesta preparemos festín ha vuelto el perdón no es algo que tú te das el perdón es algo que tú no tienes porque has ofendido y has de pedir el perdón es algo que otro te da Dios cuando has ofendido a Dios tu hermano cuando has ofendido a tu hermano el perdón se pide el perdón se suplica el perdón se recibe tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal si yo tengo una mala palabra con mi esposa he pecado de forma horizontal y de forma vertical ¿verdad? tengo que pedir perdón a Dios por haber tenido una mala palabra hacia una de sus hijas regalo de Dios para mi vida tengo que pedirle perdón a ella esas son las dimensiones las dos dimensiones de nuestro pecado vertical y horizontal pero no es algo que tú tienes es algo que tú pides por eso acudimos al Señor diciendo en el Padre Nuestro perdónanos perdónanos y orar es humillante ah y pensábamos que orar era fácil ¿verdad? y a medida que nos adentramos en el Padre Nuestro vamos viendo que orar no es tan fácil porque orar supone humillarte delante de Dios abrir tu corazón y reconocer tus faltas tus carencias en la oración reconozco mi pobreza espiritual mis delitos mi deuda contra Dios que yo no puedo pagar porque es inmensa que solamente Él puede restaurar todo el destrozo que ha causado el pecado que necesito de su perdón de su gracia de su misericordia es mi única esperanza y tal vez estés pensando en este punto sí pero David yo no soy tan mala persona yo no tengo una deuda con Dios sí tienes una deuda con Dios sí tienes una deuda con Dios en primer lugar tienes una deuda con Dios porque Dios es tu creador y debieras estar honrándole alabándole glorificándole agradeciéndole continuamente y no lo haces no le damos lo que es suyo no le damos lo que es suyo le perteneces ha sido creado por Él y para Él para su gloria y cada vez que te atribuyes mérito a ti le estás robando gloria cada vez cada vez que crees que algo es un logro tuyo en vez de su generosidad le estás robando gloria cada vez que no agradeces sus bendiciones cada vez que buscas descanso paz júbilo esperanza gozo en las cosas de este mundo más que en Dios le estás robando gloria cada vez que pones algo por encima del Señor le estás robando del honor que solamente le pertenece a Él así que viendo a Dios como creador y viendo la actitud del ser humano el ser humano es como aquel trabajador que va a la empresa pero no le da a la empresa y no le da al jefe lo que le corresponde sino que mira de llegar tarde se va antes se encierra en el lavabo a jugar videojuegos mal trabajador ¿verdad? ¿está en deuda con su jefe? sí está en deuda porque lo que le pertenece no se lo está dando pero más aún es que estás en deuda con Dios porque estás en deuda con la ley de Dios con la ley de Dios tu deuda es más grande todavía porque Dios nos ha dado una ley en los diez mandamientos y esa ley la ha grabado en nuestros corazones en nuestras conciencias y estás continuamente transgrediendo la ley de Dios somos delincuentes espirituales delante de Dios porque no cumples con los diez mandamientos aún aquellos que no creen en el cristianismo no cumplen los diez mandamientos y la ley de Dios está grabada en sus mentes fíjate en las religiones todas las religiones hablan de buenas obras pregúntale a cualquier persona religiosa si está cumpliendo con esas buenas obras un musulmán un católico un budista aún un ateo pregúntale si está cumpliendo los mandamientos y dirá no yo no creo en los diez mandamientos no soy cristiano yo solamente soy buena persona que te defina lo que es ser buena persona y pregúntale si está siendo esa buena persona que él cree que debe ser todo ser humano y te dirá que no así que nuestras conciencias nos acusan la ley de Dios grabada en nuestros corazones nos acusa constantemente y nos recuerda que tenemos una deuda con el Dios justo y santo así que no solamente no le damos a Dios lo que es suyo como creador sino que encima delinquimos contra Dios no solamente somos ese trabajador que se escaquea del trabajo somos ese trabajador que entra en la empresa y roba insulta al jefe pone cizaña entre los empleados que están deseando despedir como sea vamos tenemos una deuda con Dios como nuestro creador y tenemos una deuda con Dios como juez justo y sabes no hace falta que quebrantes los diez mandamientos basta que quebrantes uno de los diez mandamientos y no hace falta que quebrantes uno de los diez mandamientos todos los días de tu vida basta que quebrantes uno de los diez mandamientos una sola vez en tu vida para merecer la condenación eterna del infierno si fuéramos a entrevistar a la gente que está en prisión os aseguro que no han roto todas las leyes del país son demasiadas ¿verdad? además tampoco han roto las leyes del país todos los días de su vida basta delinquir una sola ley una sola vez para estar en prisión la ley de Dios que es santa que es justa basta ser quebrantada una sola vez en uno de sus solos mandamientos para ser culpables de toda la ley y merecer la condenación eterna tal vez estés pensando sí pero los delitos son diferentes el que el que ha robado está un tiempo en prisión el que ha matado está otro tiempo en prisión entonces Dios sería realmente justo si realmente enviara a la gente al infierno según el tamaño de su delito o sea que si alguien es un asesino mil años de infierno si alguien solamente ha robado cien años de infierno si alguien es una persona ética más o menos pues cinco minutos de infierno eso sería un Dios justo que nos dé la pena según el delito sabes lo que pasa que el infierno no es una prisión el infierno es la pena de muerte y todos recibimos la misma condenación porque no hay pena mayor ir en contra de la ley de Dios de una ley perfecta de un Dios justo y santo merece la pena máxima y la pena máxima es el infierno es la condenación eterna la muerte por toda la eternidad y eso es lo que nos depara si estamos sin Cristo así que si esa es la pena que nos espera si el infierno es la pena de muerte eterna por haber transgredido la ley de Dios si basta con transgredir uno de los mandamientos de Dios una sola vez en tu vida estamos perdidos no podemos no podemos reparar ese daño ¿cuál es la solución pues? ¿qué nos queda a ti y a mí? perdón perdón mira lo que dice el Padre Nuestro perdónanos nuestras deudas el Padre Nuestro no dice Padre ayúdanos a portarnos bien la próxima vez lo haremos mejor Señor danos una segunda oportunidad que seguro que te contentamos no no dice eso el Padre Nuestro no dice Padre danos buenas obras para poder arreglar las cosas para que estés contento con nosotros para que nos merezcamos el cielo no no podemos merecernos el cielo el Padre Nuestro lo que expresa es la necesidad de ser objeto de la misericordia del Señor perdona nuestras deudas porque no hay otra esperanza para nosotros tú no puedes pagar tu deuda tú no puedes reparar el daño hecho sólo hay una solución y es clamar por la misericordia de Dios y que Dios tenga misericordia de ti perdónanos nuestras deudas el hijo pródigo llegó a casa arrepentido y él se ofreció como jornalero quería pagar quería reparar ni trabajando toda su vida hubiera podido restaurar lo que había consumido de la herencia y el insulto que había ocasionado contra su padre jamás podría devolver lo que había gastado en toda su vida ni en dos vidas ni en tres vidas ¿sabéis por qué algunos creen en la reencarnación? porque se dan cuenta de que con esta vida no basta algo algo falta algo pasa siguen teniendo una deuda y creen que en la vida siguiente podrán repararla de alguna forma pero no hay reencarnación no hay purgatorio no hay limbo no hay otra oportunidad está dado a los hombres vivir una sola vez y después de esta vida el juicio el juicio es ahora que debes saldar tus cuentas con Dios solo hay una solución ten misericordia de mi Señor perdónanos nuestras deudas perdónanos nuestras deudas y tal vez estés pensando sí pero yo ya pedí perdón a Dios ya yo soy creyente hace 5 años 10, 20 ya pedí perdón a Dios y el Señor me perdonó ahora porque tengo que volver a pedir perdón porque tengo que volver a pedir perdón si el Señor ya me perdonó en el pasado y es cierto que en la conversión cristiana pedimos perdón al Señor y tenemos la certeza de parte del Señor que nuestras deudas con Él han sido completamente saldadas y nuestros pecados son perdonados y en ese momento eres justificado eres declarado justo sabes que esa justicia que hay en ti es la de Cristo no es tuya es la de Cristo pero a lo largo del camino también sabes que ofendes al hermano sabes que ofendes al Señor y por supuesto pedimos perdón por nuestros pecados debemos pedir perdón por nuestros pecados sabiendo que tenemos el perdón del Señor por los méritos de Cristo así que en la conversión cristiana hay arrepentimiento pero después de la conversión cristiana cada día debe ser día de arrepentimiento como decía Martín Lutero cada día es penitencia en la vida del cristiano en Juan capítulo 13 tenemos un ejemplo una ilustración preciosa de lo que estamos diciendo el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos Pedro hace de Pedro Señor no me lavarás los pies es que si no no sería Pedro tiene que ser Pedro y ya está y el Señor le responde ah y si no os lavaré no tendréis parte conmigo en el reino de los cielos ah entonces la cabeza los pies las manos aquí el Señor usa el lenguaje espiritual y el físico para enseñarnos una lección Señor Jesús cuando dice si no os lavaré no tendréis parte conmigo se está refiriendo espiritualmente ¿verdad? habéis de ser limpios y Pedro todavía no lo ha entendido entiende que es físicamente ah pues sí lávame la cabeza todo lo que haga falta y el Señor Jesús responde claramente que ya están limpios que ya están limpios no todos dice refiriéndose a Judas que está presente no todos pero ya están limpios y los que ya están limpios pues no necesitan sino lavarse los pies ya están limpios pero a lo largo del camino que se ensucian los pies y los pies han de ser lavados del mismo modo hermano en el momento que vienes al Señor Jesucristo el Señor te lava de pies a cabeza entero pero a lo largo del camino de la vida cristiana nuestros pies se ensucian y hemos de pedir perdón y hemos de pedir perdón por nuestras culpas al Señor y el uno al otro y el Señor lava nuestros pies nuestros pies que se ensucian a lo largo del camino así que ya seas nuevo en la fe ya sea que estás conociendo el cristianismo ya seas creyente de hace muchos años ven a Cristo pide perdón y se lavado se lavado porque al final el principio es el mismo solo en Él hay perdón de los pecados solo en Él hay perdón de los pecados no intentes tú lavarlos no intentes tú reparar tu historia Él perdona y perdona perfectamente perdona de forma completa porque Él perdona y no trae a la memoria perdona y no te recuerda tus miserias perdona y no reaviva aquello que te avergüenza el Señor perdona de verdad no como nosotros a veces perdonamos somos ruines perdonando aquello que te perdoné hace 10 años bueno no lo menciono pero pues entonces no has perdonado somos ruines cada vez que traemos algo a la memoria no hemos perdonado no hemos perdonado eso se llama rencor el rencor es como una libreta que guardamos en el corazón donde apuntamos lo que el otro nos ha hecho y aunque decimos que la hemos tirado a la basura o que la hemos quemado la guardamos aquí detrás de la espalda porque cuando nos convenga yo te recuerdo el rencor es un arma contra el corazón del otro y es jugar sucio el cristiano no guarda rencor el cristiano perdona perdona si hermanos ya seas nuevo en la fe o lleves mucho tiempo en el Señor el principio para todos nosotros es el mismo ven a Cristo y pide perdón por tus pecados porque Él es el único que puede lavarlos no intentes reparar tu historia no intentes arreglar tu vida no intentes enderezar entuertos tienes una deuda con Dios que es imposible de pagar imposible de pagar la única esperanza que tienes es su perdón y milagrosamente cuando acudimos a Él como la parábola que hemos leído en Mateo 18 aquel que debía tantísimos talentos ¿verdad? va a su rey y escucha esas palabras te perdono te perdono Salmo 103 dice cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones así perdona al Señor de una forma perfecta y completa hermanos pero el versículo de hoy tiene segunda parte no sé si estáis dispuestos a que vaya a la segunda parte del versículo porque dice perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿aún estás seguro que quieres orar esta oración? algunos ya se apean se bajan en el camino no sé si quiero orar el Padre nuestro así como yo perdono padre perdona mis pecados así como yo perdono los pecados de perdóname tú de la misma manera en que yo perdono a otros seguro que quieres orar esta oración hay una comparación hay un paralelismo recordemos que es el segundo paralelismo que nos encontramos en las tres primeras peticiones centradas en la gloria de Dios ya encontramos uno cuando orábamos hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo aquí hay una comparación como queremos ver la voluntad de Dios hecha en la tierra de la misma manera perfecta como se hace en el cielo porque los ángeles sirven al señor constantemente y obedecen sus mandatos sus designios de la misma manera sea tu voluntad hecha aquí entre nosotros y ahora aquí nos estamos encontrando de nuevo con una comparación con un paralelismo en esas tres peticiones centradas en nuestra necesidad le estamos pidiendo a Dios que nos perdone pero decimos que nos perdone de la misma forma en que nosotros perdonamos ay no sé yo quiero el perdón de Dios perfecto y mi perdón hacia otros no es así ¿estás seguro de que quieres orar esta oración? ¿de que puedes? este asunto es tan importante hermanos que cuando acaba en Mateo capítulo 6 el Padre Nuestro después del amén si veis en los versículos 14 y 15 el señor dedica más explicación todavía sí Mateo 6 15 y 16 perdón 14 y 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y aquí nos viene una duda a la mente si pudierais veros como yo os veo está empezando a salir humo por la cabeza de algunos sale humo por las orejas estáis pensando ay pastor pero entonces la salvación es por obras o sea me está diciendo el señor Jesús aquí en el Padre Nuestro que el perdón de Dios depende de lo que yo haga o sea que Dios me va a perdonar en tanto en cuanto yo perdone a otros o sea que si yo soy buena persona y soy capaz de perdonar a otros entonces Dios también me va a perdonar la salvación por tanto es por obras entonces eso va en contra de todas las escrituras ahora sí que me he perdido es la salvación por obras acaso no dice Efesios 2 8 muy clarito porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no por obras lo dice aquí claro entonces porque dice el Señor si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial ¿cuál es el problema aquí? pues que no hemos acabado de leer Efesios 2 continuamos un poquito más dice Efesios 2 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿nos damos cuenta del problema? el problema hermano es que muchas veces cuando pensamos en las buenas obras pensamos las buenas obras como mérito para ganarnos el cielo y las buenas obras aquí claramente no son mérito para ganarnos el cielo son evidencia de que tenemos el cielo Dios te salva por gracia por medio de la fe para buenas obras y en esas buenas obras es donde enmarcamos el perdón el perdón es una buena obra no para ganarse el cielo sino que el perdón es una buena obra que da testimonio de que el cielo es tu patria de que el Señor ha transformado tu corazón ahí está el perdón al prójimo en las buenas obras que Dios ha preparado delante de ti para que andes en ellas ahí está el perdón pedir perdón perdón perdonar al prójimo no es una buena obra más con la cual ganar puntos delante de Dios el perdón es una buena obra creada por Dios en nuestros corazones que evidencian que somos sus hijos por eso los perdonadores son perdonados y los perdonados son perdonadores son dos realidades inseparables en el corazón de Dios y también en el nuestro solideo gloria hermanos el perdón no es un mérito perdonar a aquel que te ha ofendido no es un mérito perdonar a aquel que te ha ofendido es una buena obra fruto de la fe que Dios ha obrado en tu corazón ¿nos damos cuenta? cuando el cristiano perdona es capaz de perdonar y luego reflexionar como he perdonado el cristiano es capaz de perdonar y dar gloria a Dios decir Señor esto no viene de mí esto eres tú tú has obrado tú has labrado tú has trabajado este perdón en mí como para que yo pueda perdonar así que perdónanos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores está reflejando una realidad en nuestros corazones la realidad del evangelio no perdonas porque eres buena persona perdonas porque Dios es bueno contigo y ha trabajado en tu corazón el poder perdonar el que no es capaz de perdonar a su prójimo está lejos de toda esta realidad el que no es capaz de perdonar no ha entendido el peso de su propio pecado no ha entendido la grandeza y la santidad de Dios no ha entendido su inmensa pequeñez no ha entendido lo grande que es su deuda no ha entendido lo maravilloso que es el perdón del Señor confía en su propia justicia confía en su propia grandeza no confía en la gracia de Dios sigue albergando en su corazón deseos de venganza guardando enojo rencor amargura por tanto no es capaz de perdonar a su prójimo sino que su corazón no ha sido transformado porque no ha gustado él mismo la misericordia de Dios como comenta el pastor y autor Sinclair Ferguson si las palabras como nosotros perdonamos a nuestros deudores se nos atragantan si no las podemos decir porque los nombres y los rostros de aquellos a los cuales no hemos perdonado vienen a nuestra mente entonces la primera parte de nuestra oración perdónanos nuestras deudas cae al suelo las dos están unidas de forma inseparable porque el hombre que conoce su deuda con Dios y se vuelve a él buscando perdón es el receptor de una gracia tal que no puede sino compartirla con otros aquel que de verdad ha experimentado la gracia de Dios en su corazón y ha gustado el favor de Dios cuando su hermano viene a pedirle perdón dice claro que te perdono si tú supieras lo que el Señor ha hecho conmigo como no te voy a perdonar esto que es mucho menos que es mucho más pequeño el que no es capaz de perdonar no ha gustado la misericordia de Dios no ha entendido la gracia de Dios no ha sido objeto de su favor por otro lado aquel que perdona es que ha sido perdonado por el Padre no es cuestión de obras es cuestión de carácter es cuestión de identidad la prueba de que ha sido verdaderamente perdonado por el Padre es que verdaderamente sabe perdonar perdonar no es un mérito no tuyo es mérito de Dios perdonar es fruto de la obra del Espíritu en tu corazón sabemos sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe pero no nos olvidemos la segunda parte del pasaje hemos sido salvos para buenas obras y en esas buenas obras está el perdonar el otorgar perdón a aquellos que nos han ofendido y la fe es indispensable para la salvación Dios labra la fe en nuestros corazones y como se ve la fe como podemos ver la fe si es invisible y está en los corazones por sus frutos frutos de fe como reconoces un manzano porque lleva manzanas no bueno si alguno hay aquí que sea de campo me dirá no David un manzano se ve de lejos por la forma de la copa por el color de las hojas bueno yo que soy de ciudad si no me acerco y veo manzanas para mí no es un manzano yo muevo así las ramas veo una manzana y digo es un manzano 100% seguro entonces como vemos la fe por las obras que provienen de esa fe si no no la podemos ver como dice Santiago 2.26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta por tanto perdonar y este es el punto me gustaría que quedará grabado en nuestra mente hermanos perdonar aquel que te ha ofendido es un acto de fe delante de Dios no es una buena obra no es un mérito es un acto de fe que proviene de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo es señal inequívoca del sello del Espíritu de Dios en tu corazón perdonar es un acto de fe y los que estamos aquí presentes cada uno tiene su su historia y su su caminar su peregrinaje sus heridas y sus razones por las cuales perdonar o no perdonar y habrá un compañero de trabajo o un socio que te ha robado dinero y habrá un esposo o una mujer que te ha sido infiel y habrá quien habrá sido maltratado y abusado en su infancia y habrá mil razones por las cuales albergar enojo rencor amargura resentimiento mil razones y ahí esas personas que el Señor está poniendo en tu mente ahora te está diciendo Dios perdona de la misma manera en que has sido perdonado por tu Padre Celestial porque perdonar es un acto de fe cuando perdonas estás ejerciendo fe en Dios porque descansas en las manos de Dios cuando perdonas estás diciendo que Dios es poderoso que Él sabe que Él es sabio que Él hace justicia que no voy yo a vindicar mi nombre que no voy a esperar yo a saciar mis deseos de venganza cuando ejerces fe mediante el perdón estás diciendo Señor en tus manos está descanso en ti confío en ti cuando perdonas estás teniendo fe en Dios porque estás reconociendo que Él es el soberano del universo que Él es el que orquestra todas las cosas que no se escapa nada a su control que Él tiene en mente un propósito eterno que Él promete que todo lo que sucede en nuestra vida trabaja para bien para formar al Señor Jesucristo en nosotros descansas en Él aun cuando no alcanzas a comprender por qué ha permitido que ciertas cosas pasaran en tu vida pero es capaz de decir Señor no entiendo ni necesito entender más descanso en ti tú eres soberano a ti no se te escapa nada cuando perdonas estás teniendo fe en Dios porque imitas al Señor Jesucristo y somos cristianos cristianos quiere decir pequeños cristos sí seguimos sus pisadas somos imitadores de Él y Él estando en la cruz y viviendo la mayor de las injusticias que ha habido en esta tierra fue capaz de decir perdónalos porque no sabes lo que hacen cuánto más tú y yo en medio de nuestras vivencias cuando perdonas estás teniendo fe cuando perdonas estás haciendo crecer la fe cuando perdonas estás poniendo a prueba la fe cuando perdonas estás ejerciendo la fe cuando perdonas estás haciendo brillar la fe en medio de este mundo de oscuridad y tinieblas y el hecho de que tú perdonas es evidencia para ti para el Señor para el mundo y para el enemigo de que eres de Cristo cuando perdonas estás diciendo yo soy del Señor Jesús y hago como Él porque el Espíritu está trabajando el mismo carácter que en Él cuando perdonas estás diciendo Señor no mi justicia sino la tuya no mis obras sino la tuya no mis decisiones no mi voluntad sino la tuya sabes cuando perdonas aquel que te ha ofendido estás anunciando lo que Dios va a hacer contigo estás viviendo en pequeña escala lo que vas a vivir en gran escala porque un día estaremos en su presencia Él que es el juez santo y justo y tú eres el ofensor y Dios te va a decir te perdono entra en mi presencia entra en mi presencia entra en el Edén de nuevo cuando tú perdonas aquel que te ha ofendido estás representando el Evangelio para testimonio a ti mismo y a todos los que puedan estar escuchando y aquí está la clave para entender esta expresión hermanos el Padre nuestro no está describiendo una teoría sino una realidad no habla de un deseo sino de una evidencia perdónanos nuestras deudas así como está describiendo una realidad así como nosotros perdonamos Señor tú ves como perdonamos a nuestros ofensores por la gracia y la misericordia del Señor Jesús ves como aquellos que nos hacen mal nosotros somos capaces de perdonarlos esa es nuestra oración que eso es lo que veamos cuando lleguemos a tu presencia porque nosotros seremos los transgresores y de ti recibiremos el perdón y la gracia recordemos la parábola de los dos siervos en Mateo 18 como hemos leído antes tenemos la parábola del siervo que habiendo sido perdonado una gran suma no quiere perdonar a su consiervo no resulta chocante Señor Jesús es el maestro de maestros sabe muy bien como explicar una historia y es el mejor argumento que podía poner si tú y yo la hubiéramos escrito sería sería como de Disney ¿no? o sea tú y yo hubiéramos escrito lo siguiente que aquel siervo es perdonado en la grandísima suma y cuando se encuentra con su consiervo ¿qué es de esperar aquí? los oyentes del Señor Jesús están esperando esto el consiervo que tiene una deuda tan pequeña le dice claro que te perdono ves y festeja ves en casa con tu esposa con tus hijos y diles que la deuda está perdonada si supieres lo que ha hecho el amo y Señor conmigo eso era de esperar era lo lógico pero el Señor nos pone ahí un argumento trágico para que quede grabado en nuestra memoria por siempre ¿no es capaz de perdonarle? es absolutamente asombroso ¿no es capaz de perdonarle? aunque le ha perdonado una cantidad tan ingente de dinero y se va de allí gozoso la parábola usa el mismo vocabulario el mismo lenguaje su consiervo también le está suplicando igual como él suplicaba al rey y no es capaz de perdonarle de forma magistral el Señor la conduce a este punto tan llamativo para enseñarnos de forma que quede fuertemente grabada en nuestro corazón ese siervo no es capaz de perdonar a su consiervo y le exige que le pague y ahí es donde la historia vuelve a comenzar y es presentado delante de nuevo delante del rey delante del amo delante del Señor para ser juzgado de nuevo y dice ¿esto hiciste? ¿no fuiste capaz de perdonar a tu consiervo? pues tampoco yo te perdono y lo envía a prisión y cae sobre él la sentencia nos damos cuenta como las dos realidades están fuertemente atadas y son inseparables inseparables para concluir hermanos dos conclusiones en primer lugar ¿eres capaz de perdonar? perdona ¿eres capaz de perdonar porque el Señor te ha capacitado para ello? aún reconociendo que no viene de ti que no es humano que es celestial que es algo que el Señor ha labrado en tu corazón ¿eres capaz de perdonar? perdona perdona sea cual sea el mal sea cual sea la ofensa y disfruta de la bendición del perdón porque el primer beneficiado eres tú descansa en el Señor a pesar de lo que te hayan hecho por muy condenable que sea confía en un Dios soberano confía en tu Padre celestial déjalo en sus manos y la paz de Dios que guarda todo entendimiento guarde tu corazón no más rencor no más rencor no más odio no más amargura no recuerdes el pasado si recuerdas el pasado es porque quieres volverlo a apuntar en la libretita del rencor no recuerdes más el pasado tú sabes que cuando recuerdas el pasado el corazón empieza a latir rápido y tu cuerpo se estremece no tienes que estar ahí perdona de verdad perdona de todo corazón descansa en el Señor que puedas decir Señor perdónale porque no sabe lo que hace que sea misericordia compasión lo que te mueva si eres capaz de perdonar perdona y da gracias a Dios por el don del perdón ahora bien si no eres capaz de perdonar si no eres capaz de perdonar arrepiéntete de tu pecado y pide perdón al Señor porque tu problema ya no es con tu hermano ahora tu problema es con Dios tu problema es con Dios si no eres capaz de perdonar el Señor Jesús es muy claro es que no has sido perdonado por Dios no has sido perdonado por Dios no tienes la gracia y no puedes tener gracia no has sido objeto de la misericordia de Dios y no puedes ser misericordioso con otros no has gustado del favor de Dios si Dios te ha perdonado una deuda tan inmensa como no vas a perdonar a tu prójimo clama al cielo y dile al Señor Señor perdóname mi deuda para que yo pueda perdonar a mis deudores amén oremos Señor gracias por esa deuda perdonada por esa deuda saldada Señor no porque te costara poco o no te costara nada Señor tú la pagaste somos como ese hijo pródigo que regresa a casa pidiéndote perdón suplicándote Señor tú acarreas con todos los gastos hemos sido necios hemos sido rebeldes te hemos insultado te hemos dado la espalda hemos vivido alejados de ti pero Señor cuánto favor cuánta gracia cuánta misericordia nos encontramos cuando acudimos a ti Señor que ese mismo perdón abunde entre nosotros que el evangelio no solamente sea algo teórico en nuestra mente sino que impregne nuestra vida y nuestra vida cotidiana Señor pon perdón entre el esposo y la esposa pon perdón entre padres y hijos pon perdón entre hermanos Señor que realmente tu reino sea un reino del perdón abunda entre nosotros porque hemos vivido hemos experimentado hemos gustado de primera mano lo que significa ser perdonados por ti y nuestra deuda contigo era insalvable era inmensa pero tú Señor la cubriste por completo gracias Señor por la belleza del evangelio y esa buena noticia que tú quieres que vivamos cada día en el nombre del Señor Jesús Amén Amén Amén